Se nos va de la mano, se nos va de la mano lo de las piscinas públicas. Hay que apuntarse cuando están recién abiertas. ¿Por qué? Porque es cuando tienen poco pelo dentro. La piscina pública a los dos meses parece la cuna de King Kong. Hay pelo pa' aburrir. Y luego además a los tíos, ¿qué problema con el bañador, hijo? Si te le compras de competición apretadito, que te notas el bollicado. Te ves en casa y dices, mmm, todavía tengo pegada. Cuando llegas a la piscina te devuelven a la realidad. El bañador es de competición, pero el cuerpo es totalmente amateur. Das pena. Y si te compras un bermuda florado de esos amplios, te tiras al agua. Te explota como el airbag del coche. Y te quedas como un enúfar flotando en medio de la piscina. Que te pasa la hora metiendo burbuja pa' dentro. Venga, si a todo esto le añades lo del gorrito, que es que aprieta una brutalidad, que es que te le pones el gorro. Te trinca las cejas pa' arriba. Y vas por la piscina como un iluminado. Ahí le tienes. Lo comenta hasta el monitor. Y dice, nada de pena, pero se fija muchísimo.